¡Suscríbete al canal! Está por culminarse, ¿no? Caballera contra caballera. Aquí creo que están partadas en secos, pero al final hay un par de secos aquí que van a ayudar a uno al otro. Sí, creo que sí, inmediatamente. ¡Qué lucha que estás viendo! ¡Pero qué quebradora por parte del gallo! Así es, haciendo buenas noches, damas y caballeros. ¡Estamos en la LLFL! Estamos viendo este mano a mano entre Rayman y el gallo. Así es, ya lo está pepenando duro, duro, macizo. ¿Cuántas de dos? ¡Y solamente se la lleva el gallo! ¡Cuenta de tres esta primera caída! ¡Atención, señores! ¡Porque esto se está poniendo color del Rey de los Palenques! Creo que sí, creo que la primera victoria de esta caída se la lleva el nuevo gallo. ¿Qué es lo que estás viendo? Parece que va a poder ser una predicción sobre esta lucha, Alberto Enrique. Oye, parece que esto fue muy rápido. Son instantes, menos de dos minutos. El gallo se lleva la primera caída. Esperemos a ver si no se va a haber salido. A ver si hay una reacción de este que es Rayman. Una lucha totalmente rápida que acabamos de ver entre el nuevo gallo y Rayman. Una lucha que llevamos que, por rivalidades de tiempo atrás, ya se han vivido manos a manos en muchas luchas. En la arena de Alberto Paz, gallo contra Rayman. Gran lucha vivimos en aquel momento. Pero ahora estamos viendo la realidad. La realidad es hoy. El juicio final de Caballera contra Caballera. Así es, señores y señores. Lucha por el honor. El día de hoy me llama mucho la atención el Seikon de Rayman. El hombre sin nombre. Así es, señoras y señores. El día de hoy estamos viendo un gallo con un Seikon que el día de hoy lo acompaña su hijo al Rey de los Palenques. Sí, creo que sí. Creo que es emocionante lo que estamos viendo, Alberto Enrique. Creo que ahora sí podemos ver la previsión, ¿no? De la próxima lucha que se aproxima entre Máscara y Contra Máscara. Y el hombre sin miedo, sin nombre. Que me cae un caos en mi cabeza. Así es, tú ves. Este es el primer paso para lograr ese proceso. Este es el primer paso. Este es el primer paso. Este es el primer paso. Esta lucha como Rayman parece que está recuperando y lo estamos viendo. Tremendo requetiza a este caso del gallo. ¡Wow! Trevelo castiga una vez más, pero viene el gallo con ese lazo hacia el mismo Rayman. Así es, señores y señores. Tremendo lazo. El gallo se está poniendo al tú por tú con Rayman. Se le entrega al público. Ya lo corean. Atención, señores y señores. Juegos de cuerdas. Atención. Porque puede sorprender. Esto que es gallo. Estas tijeras voladas. Atención porque pretende volar entre segunda y tercera. ¡Señores y señores! Así es el gallo. El gallo acaba de sorprender a Rayman. Creo que hubo una lucha totalmente fenomenal que estamos viendo después del golpe que se acaba de aventar el mismo gallo. Y creo que esto se va con todo. Y creo que aquí se está viendo el odio, ¿no? El odio de ambos luchadores. El gallo dice otra, otra. Tiene el gallo preparándose. Pero ahora sí. ¿Qué sucede? ¿Qué si ya sobe a Rayman? Ahora sí que lo recibe que tremendo. Si ya sobe, lo que dice tremendo segundo vuelo que fue a ver acá. Este gallo que piso reaccionar rápidamente. Pero aquí ya está la reacción de Rayman. Como que el fin del total no lleva la penitencia. Y esta segunda pida se la lleva a Rayman. Oye, ese Rayman que ha tomado la ventaja. Después un exillazo que le daba en la misma cabeza al mismo gallo. Y ahora sí le va a romper la máscara. El mismo Rayman al mismo gallo. Parece que le están dando golpes y golpes una y otra vez. Y creo que esto puede culminar la lucha. Se está de control entre los dosillos de la misma arena. Se está poniendo color de hormigas, señores y señores. Este ya se está subiendo de tono. Atención. Porque Rayman. Rayman, Rayman lo trae apapenado. A gallo, gallo, gallo. Ya lo están coreando. Con esas tremendas bullas. Tremendo raquetazo. Atención, señores y señores. Ya está sufriendo las decaín. El gallo ya está sangrando. Atención. Subiendo el sudor de gota. Ahora sí, raquetazo que le da. Esto es a odio. Ahora sí. Qué raquetazo lo vuelve a llevar ante los pasillos de la arena. El referee no se da cuenta. Pero ahí viene para acá. Ahí viene para acá, Rayman. Golpeando al gallo. Veamos que se vea en control. Sigo golpeando, sigo golpeando. Atención, señores y señores. Ya lo está, mi hermano. Machetazo. Tras machetazo. Antebrazazo. Tras antebrazazo. No pretenden, mi hermano. Ya lo trae hasta las gradas. Señoras y señores. Esto se está. Se está saliendo de control. Señoras y señores. Esto apenas está empezando. Esto se está poniendo candente. Y bueno, Enrique Alberto. Hoy he terminado el requetazo. Sobre todo la arena. Esto. Esto se está. Se está poniendo locos. Vamos a ver. La gente está con el gallo. Lo evasiona. Lo apoya. Pero este Rayman. Ya es corteo. Está con todo. Ya no se está grabando. Ya está saliendo del gallo. Vamos a ver si esto. No lo dividimos un poco. Para que Rayman se lleve la victoria. Oye, pero es injusto lo que está haciendo. Porque vemos que. Está utilizando un palo en la cabeza. Hacia el mismo gallo. Atención. Porque ese artefacto. Lo acaba de mermar. Cuenta de tres para Rayman. Rayman. Rayman de la Dinastía Linares. Así es. Así es. Así es. Se la lleva. Vamos a ver. Esto se está empatando. Señoras y señores. Esta lucha está verdaderamente. Verdaderamente. Subida. A color de hormigas. Sí, creo que sí. Creo que estamos viendo. El gran caos entre los aficionados. Donde vemos que. El odio es el mismo Rayman. Ha ido a pisotones. Es el mismo gallo. Y ahora sí creo que. La tercera caída. Va a definir. Esta lucha de cabelleras. Y esto puede ser. Una prevención del mismo juicio final. Alberto Enrique. Fíjate que yo aquí. Estoy con el gallo. Lucha. Estoy apriendo el gallo. Vamos a todos. Se lleva la victoria. Esta lucha. Esta extraordinaria. La lucha. El gallo contra Rayman. Rayman contra el gallo. El juicio final. Está por llegarse. Vamos a ver. Quisiera la victoria. En esta primera contra primera. Porque yo. Estoy con Rayman. No sé qué opinan ustedes. Yo estoy con Rayman. Yo estoy con Rayman. Estoy con quien. Sí, creo que. Ahora sí vemos que. Entre los pasillos de arena. Creo que. Está tirando líquido. Rojo. El mismo gallo. Lo va a llevar entre los aficionados. El mismo Rayman. El mismo gallo. Ahí lo está llevando. Y lo va a llevar. ¡Ah! Lo descuenta ahí. En la misma. En la misma puerta que está. De la arena. La entrada de los luchadores. Querido a. Dune Martínez. Así es señoras y señores. Lo acaba de estrellar. En la pasarela. En la pasarela. Por donde entran y salen los luchadores. Atención. Señoras y señores. El hombre sin nombre. También está. Está. Haciendo de las suyas. Atención. Porque esto. Esto ya se salió de control. Señoras y señores. Ya están corriendo. Gallo. 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 Atención. Porque esto se puede acabar en cualquier momento. Oye pero hay que recordar. Pero vemos el hombre sin nombre que se está metiendo. Al nuevo titán. Ni siquiera lo deja de intentar. Pues en ingresar a la lucha. Pero vemos a la lucha de oro que está interveniendo en esta lucha. Los adicionados han alquecido de esta lucha. La lucha que muchos han esperado. Y creo que ahora es una lucha al de vez. Así yo me estoy mucho al revés. Con los candidatos. El grito del gallo. Cómo lo vacían. Cómo lo vacían. Por aquí. Uno más siempre que están diciendo. Le va a Raimond. No se hace Raimond. No se hace Raimond. El gallo no recunda los castigos de Raimond. Ahí lo está llevando. Hacia las mismas cuerdas. Resotente las cuerdas. Viene inmediatamente. Ahora sí. Lo lleva hacia la misma lona. Ahora sí que lo que hace. No hace Raimond. Lo que hace Raimond. Si no es solamente el control. De dos latidos. Esto aún continúa meccionando. Dios daño. Pero yo sigo. Sigo lo mismo. Estoy con Raimond. El viejo del rayo. Sí. Creo que sí. Creo que lo que estamos viendo. Impresionante lo que estamos viendo. Esta misma noche. Y creo que esto va a quedar para la historia. Donde un gallo. No lo permite ver la sangre en los ojos. Pero ahora sí. Le dan un raquetazo. El no Raimond lo detiene. Pero el gallo creo que. Ahora sí tiene algo bien preparado. Pero un castigo. En el mismo brazo que lo lleva allí. ¡Ay! Se metió el hombre sin nombre. Así es señores y señores. Este hombre sin nombre. Se está poniendo tú por tú con el gallo. Esto, eso se está poniendo canente. Esto, esto. Pero el referee pretende impartir justicia. Nada más y nada menos. Ya le acaban de acercar unas cuantas sillas. Atención. Porque esto se acaba en cualquier momento. ¡Mi buen José Daniel! Oye, oye. Esto se ha ido de control. Creo que la lucha de cabellera llegó a más cosas. Donde han subido artefactos al coelátero. Una silla adentro. El público apoyando a uno gallo. El hombre sin nombre que parece un gorila. Creo que trae sillas. Trae cosas. Y creo que esto ha llegado más al odio. Creo que después de mañana. Creo que en todas las redes sociales. Va a retumbar desde todo lo sucedido de hoy. Así es esto. Ya le mencioné esto. Ya se hizo. Es un sueño. De una lucha sencilla. De una lucha extrema. Hay sillas. De una lucha extrema. Este hombre es un hombre que está poniendo mucho a Rayman. Vamos a ver si se lleva en la lucha. Fíjole que sí querido Johnny Martínez. Ya vemos que ahora sí el gallo ha respondido a los testigos del mismo Rayman. Después de un suceso de golpes del mismo Rayman. Y lo vuelve a castigar el mismo gallo. Así es. Tremendo sillazo. Atención. Porque esto ya se salió a color de hormigas. Esto ya se salió a color de hormigas. Y el referee lo pretende. Lo pretende calmar. Esto se está poniendo. Algo cambiante. Ya la gente se le entrega. Gallo, gallo, gallo. Lo están coreando. Atención porque las mismas acciones. Las mismas acciones le están impartiendo. Ahora sí, señoras y señores. Ya esto es la segunda llamada de atención para el hombre sin nombre. Segunda llamada de atención que nadie le pone la condición a este hombre sin nombre. Vemos los requetazos. Toma y daca. Toma y daca. Entre el mismo gallo, el mismo Rayman. Se está llegando hacia adentro. Rayman ha ingresado a mero adentro de los camerinos. Lo está arrastrando. Le ha estrellado esa puerta. En la misma cabeza. El gallo hacia el mismo Rayman. Pero se va contra el hombre sin nombre. Que ahora sí, ya ha quedado odio al gallo hacia lo que está haciendo el hombre sin nombre. Lo único que le puede decir. Lo único que le puede decir es que esto ya es un caro. Están preparados de la arena entre los vestigores. Los de las gradas, sillazos, manparazos. Aquí ya hay de todo. Se meten los secos. Y este gallo que ya está mojado. Ya está periquiando. Vamos a ver qué es lo que se dice. Sí, creo que sí. Creo que estamos viendo una intervención. Que gritan, gallo, gallo. El mismo aficionado. Rayman también. Y creo que lo están gritando por control de tres. Control de diez. Que regrese al coelátero. Y está ingresando Rayman sin máscara. Se le ha roto la máscara el mismo Rayman. Así es, con la máscara ya totalmente de despecha, ¿no? Y este, este gallo que ya ha sido igual al control de tres. Solamente me ha sido igual al control de dos. Este que es Rafael, el hijo de Mario Elbrero. Sí, un luchador que ha impresionado. Pues está en una noche. Y el público muy dividido. Johnny Martínez. Muy dividido el público. De lo que está sucediendo. Pues en esta arena que no deja de tumbar. Gallo, Rayman, Gallo, Rayman. Dividido. Ya está en Coreano el gallo, gallo, gallo. Y atención porque el rey de los calientes. También tiene con peso las enchiladas. Atención. Atención porque ya lo tunde, tunde, tunde duro y cupido. Eso que es el Rayman, Rayman, Rayman. Ya lo carga de bombero. Esa contralona. Atención porque eso se acaba, porque se acaba. Atención, torre de control. Permiso para aterrizar. Eso que es un Rayman va a volar. Atención, prepara, apunta, dispara. Prepara, apunta, dispara. Atención. Gallo, Gallo. Lo va, lo va a atacar con este suplex. Atención. Esto se puede acabar en cualquier momento. Sí, puede terminar en cualquier momento. Creo que ahora sí estamos viendo una imagen que puede terminar esta noche. Y ahora sí le dice que le cuente. El rufián le señala algo. Pero el hombre sin hombre acaba de jalar al rufián de oro. Así le pueden jalar. Acaba de romper. Este contendo tendrá un gran reclamo. Pero aquí vemos que el Gallo, el Gallo sigue con esto. Pero el Gallo espera para recibirlo, Rayman. Y lo va a recibir con este tremendo bombazo. Bombazo. Se solicita. La Lucia se solicita. Nada, nada. La Lucia se solicita. Nada, nada, nada. Solamente queda un cuento de dos. Atención, señores y señores. Estoy con el Gallo, Gallo, Gallo. Está reclamando al buen rufián. Atención. Porque esto, esto puede acabar muy, pero muy, pero muy mal. Atención, se equivoca. El hombre sin hombre. Este hombre que los acaba de atacar a los dos. A esos dos gladiadores. Que no se sabe con quién está. Esto, esto. Esto. Ahora sí. Está parejo. Atención, señoras y señores. De para, punta, dispara. Tremendo. Mortal hacia adelante. Oye, impresionante el vuelo de nosotros. Tremendo. Mortal que se ha lanzado al lado de Gitan. Pero ahora viene Gallo entre Rayman. Se han quedado solos. Y eso fue atalinado. Alberto Enrique. Ya veo la previsión de esta imagen. Que puede ganar Rayman. Así es, ya puede llegar a esta previsión. Pero esto, esto, ahí continúa. No está bien. Porque siguen constipando con esa chalona. Con esa silla. Tremendo. Fue un señor que nos lleva. Que se va a llevar. Hay con dos y tres. Oye, oye, va bien hipócrita. Uno, dos, dos, tres. El señor de esa pega. El señor de la carina. Oye. Acá viene de dos. Atención, señores y señores. Esto no puede ser. Esto se le acaba de llevar. Rayman, Rayman, Rayman. Para allá, güey. Atención. A nombre de lucha número de CL11. Le damos la más cordial. La más cordial. Felicitaciones a Rayman. Rayman, Rayman, Rayman. Atención, señores y señores. � ¡Gracias! 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 ¡No me están dejando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!